Ya somos mil, al momento de grabar esto somos mil dos personas siguiendo este canal y este es el vídeo conmemorativo. Hola mundo mi nombre es Cindy y en las redes sociales soy Neolotis Estoy sin palabras, esperé por mucho tiempo este momento, día de ayer como a las 4 de la tarde hora de Chile me di cuenta que éramos mil, en este momento somos mil dos personas siguiendo esta cuenta y yo como ok llegó el día y yo tenía todo preparado pero no me di cuenta que me faltan un par de detallitos bien chiquitos mientras edites este vídeo voy a solucionarlo y va a estar todos los regalitos que yo tenía pensado para ustedes pero quiero darle las gracias porque partí hace tres años y medio porque tenía esta necesidad de sacar del cuerpo todo lo que me apasiona sobre el tejido todas las técnicas que he ido aprendiendo gracias a youtube, gracias a otros podcasters, gracias a Ravelry a revistas, a cursos que he tomado, las oportunidades que he tenido gracias a este podcast como por ejemplo la participación en una revista, lanzar mi primer proyecto, hacer un tutorial de un gorro hemos pasado, por lo menos yo he pasado un montón de cosas a través de este viaje de youtube en estos tres años y medio y quería darles las gracias así que aquí estoy, lo primero que voy a hacer es dejarles una lista aquí o acá, bueno siempre se olvido donde va la i una lista aquí en esta i que aparece, si lo estás viendo desde el televisor la lista va a estar sugerida abajo como el siguiente vídeo a ver sobre momentos claves en este podcast cosa que si vienes llegando no tengas que ver los 112 episodios que ya hay, bueno son episodios tutoriales en vivo, bordado, tejido y ver los momentos los más importantes esa lista comienza con el primer vídeo que grabé y que ni siquiera está en este canal donde cometí errores solo mostré algunas personas claves que me dieron consejos y grabé el primer episodio que si está en este canal donde cometí los mismos errores porque no supe aplicar lo que me habían enseñado o que me habían sugerido pero gracias por la paciencia a aquellas que les mandé esto aún sin sin saber eh eh creo que era Laura Buche de Patagonia TG y además le mandé ese vídeo ah olvidé el nombre voy a dejar por acá eh pero bueno pasas que cosas empecé a grabar eh ni tripo todavía eh o sea firmado con un librito con una planta con un confort y vamos grabando ojalá con la luz de la ventana de frente para que se tratara de ver bien pero no siempre se logró esta aventura trajo cosas como un cal en el que solo participo una gracias Tetis por estar ahí siempre la única participante de todos los cales en los que yo he organizado eh idola que todavía no tejemos el chaleco pero bueno algún día pronto creo que en dos meses o en un mes tendríamos que hacerlo eh que más ha me ha traído amistades personas que para mí son familia en este momento con las que yo converso si no es que todos los días días por medio con las que me mando podcast de audio eternos pero amigables que son la Niki eh de Niki Lana y Olivia de Simbiosis eh son familia para mí ustedes que lo sepan y también eh Mónica no sé por qué Mónica tengo esta esta pasión contigo eh por el nombre tiene que ser ah que más ha pasado aquí bueno pasó un momento en el que me abrumó todo y no quise seguir tejiendo no quise ni seguir grabando luego pasó un momento en el que quería tejerlo todo también pasó eh momentos como eh las clases en vivo de de brioche del gorro basic brioche que para mí fueron importantes porque era información que yo necesitaba que los otros supieran porque estaba el boom del brioche y y mucha gente le tenía miedo a algo que yo encontraba muy fácil y muy sencillo pero en el camino me fui dando cuenta que no para todos fue tan sencillo así que eso fue genial o sea de hecho que hayan ocupado el gorro para hacer clases ah de tejido yo lo encontré magistral o sea no pensé que pudiera llegar a tanto eh participé con algo que está inconcluso que fue el redote de tres palabras donde si diseñé algo pero mis habilidades matemáticas de excel y de diseño no me permitían terminar el patrón y ahí está estancado sin cisa ah que ahora sí tengo los conocimientos para reparar eso bastaría con que yo me dedicar a hacerlo pero hay tantas actividades que no se han podido también verán un episodio donde yo tengo el pelo largo larguísimo eterno y al episodio siguiente casi no tengo pelo y por supuesto un episodio infiltrado de mi podcast en inglés que no ha prosperado que creo que es una idea desierta eh donde descubro cuando estoy editando no cuando estoy grabando descubro que se me ve una cana así que literalmente he ido creciendo con ustedes a través de la pantalla y para finalizar la torta de este recorrido por diferentes videos hito por lo menos para mí están la recopilación de proyectos de WIP del año pasado y la de este año porque no me sentí sola en el sentido de que me di cuenta que yo no soy la única loca que guarda un montón de proyectos por los rincones somos varias así que me sentí apoyada me sentí aceptada eso es de un episodio de los sims así que feliz gracias al tejido yo pude mudarme de casa pude tratar de tener una mejor salud mental independizarme etcétera etcétera así que este recorrido es muy maravilloso para mí y les doy las gracias por estar ahí ah y me faltó mencionar también que cuando empecé a incursionar en el punto cruz fue porque estaba súper abrumada con el tejido y qué mejor que tener un segundo hobby a quien no se lo hubiera ocurrido un segundo hobby pero bueno este canal es es tan yo como soy soy dispersa soy desordenada trato de mantener un orden estructural pero tengo que esforzarme muchísimo para lograrlo eh hay 112 113 videos subidos donde cada uno es el momento de grabación es lo que ven en pantalla cierto a menos que sea un tutorial porque ahí demoro el doble ah luego de eso las el triple por la edición y luego de nuevo ese triple por que se suba a youtube hay días que yo no he tenido teléfono para lograr tener un podcast decente que mostrarles excepto por el ruido exterior que es parte de este podcast también así que me agradó muchísimo lanzarme a la piscina y hacer este podcast y estoy tan agradecida que quiero darles mil gracias literalmente quiero darle mil gracias mil dos gracias en este caso a cada uno de los que se atrevió de los que me siguió de los que le sacó el teléfono a su pareja para seguirme también y lograr este este número redondo que que youtube le exige en el sentido de monetización y cosas por el estilo pero es como un ideal un proyecto personal y de aquí sigamos para adelante porque tengo un montón de cosas que me gustaría haberles ya enseñado pero me trago y no lo he hecho así que sigamos al mundo del tejido que ese fue un regalo que es la colección de videos que si quieren pueden verlos o pueden no que son lo que es para mí momentos hito ya la segunda como decirlo el segundo regalo que les tengo es para los que son tejedores eh diseñé un patrón conmemorativo de este hito que se llama mil gracias todo juntito mil gracias cold que en este momento no tengo porque tenía que hacer un o sea hice un regalo y aproveché pero lo tejía en un día así que eh podría retejerlo en un día y todos mostramos nuestro mil gracias juntos es este ah quiero darles gracias a las testers que se quedaron calladitas y no le dijeron a nadie en que andaba trabajando yo con esto es súper simple es súper sencillo ah que se teje rápido que con el hilado que lo hicimos es súper livianito súper portable eh ocupa casi nada en metros de lana y es de satisfacción inmediata puede regalarse fácilmente y tiene estos como dibujos que se ven re complicados que son la nada misma son un par de puntos deslizados eh que son confeti como serpentinas de felicitaciones así que espero lo tejan pronto y les sirva para calentarse está disponible gratis va a estar disponible siempre gratis en Ravelry eh el link lo voy a dejar acá abajo a la que no sabe usar Ravelry me avisa porque ya hay tutorial de cómo comprar en Ravelry y si se le complica mucho me avisa por internet instagram que mi instagram es neoloquis por favor si pillan otro que se llama cindy.neoloquis ese no es ese ese es mío privado de de mi familia nada que ver con tejido entonces en mi instagram neoloquis ustedes pueden ahí mandarme si se que no supe donde descargarlo como como lo lo obtengo y ahí yo le doy la orientación les mando el link de vuelta o les digo como pero la mayoría que ya usa Ravelry que ve esto va a saber que está acá abajo el link gratis ya eh así que gracias a mis testas lindas por mandar por guardar el secreto porque esto yo lo pensé en abril por ahí y pensando en que el número me iba a alcanzar y quería tenerles un agradecimiento a ustedes eh súper amigable con las personas es que sean principiantes así que si ya han hecho una bufanda si ya saben tejer puntos derechos y puntos revés este patrón es amigable con ustedes eh así que eso mil gracias para todos ustedes ah que más eh y como yo soy dispersa y estoy acá entre dos mundos crafting que uno es el tejido y otro es el bordado y ha llegado mucha gente debido a esta afición al bordado hice algo que quizás no es tan personalizado pero es algo que yo necesitaba y quiero compartir con ustedes es eh un patrón pero no es un es un patrón gratuito porque está hecho en una página web gratuita porque es para celebrar y tiene que ver con esto ah que es eso dirán las extranjeras bueno eso es Torres del Paine es un lugar turístico de Chile que queda al sur muy al sur muy al sur para mí al cual yo no he ido me encantaría ir pero me encantaría ir en modo trekking así como ir y caminar y recorrer y sacarle muchas fotos ah pero no he podido entonces hace poco me estableció el objetivo de que eh me gustaría ir y tener un el calzado adecuado para ir y poder disfrutarlo y poder tener un entrenamiento físico que me permita disfrutar la experiencia en ese lugar entonces mientras me voy preparando quiero bordar esto así que hay dos patrones de esto que son eh compatibles con pattern keeper no hay que ni siquiera anotar los hilos porque un lo descarga lo agregan al pattern keeper y eh solo toma todos los colores eh tiene dos versiones las dos van a estar acá abajo en cofai para que las descarguen de manera gratuita porque eh la única página donde yo puedo controlar cuantas personas lo descargan eh digamos así que ahí está en mi cofai pero va a estar en costo cero y eh como se llama eh hay dos versiones la versión uno es de 300 puntos de ancho por 222 creo de alto con 100 colores para que tenga una definición tan hermosa como el lugar que es porque es divino a la vista es un placer a la vista y el segundo pensé que 300 era mucho así que lo reduje un poco eh tratando de no perder la belleza del lugar y es de 200 puntadas de ancho no sé cuántas puntadas de alto no lo recuerdo 158 puede ser por ahí eh tiene 75 colores y también están ahí en son colores de MC pero puede usarse el CXC que es el que yo más ocupo ah la dinámica con este proyecto es que lo pueden descargar de manera gratuita en la página para que puedan hacerlo para que se pongan a lo mejor un la idea mía es ir bordando de a poco y cada vez que vaya bordando ir ahorrando dinero para ir a ese lugar entonces de aquí a que ya tenga bordada ese cuadro tener un dinero colchón que me sirva para ir a a ese lugar que puede ser algo tonto porque podría borrarse de otra manera pero es motivacional para mí entonces yo lo quiero partir el primero de junio porque tengo la tela pero no tengo todos los hilos eh así que si alguna quiere que lo bordemos junto genial están los dos gráficos gratuitos cualquiera de los dos tamaños que nos reunamos puede ser en Facebook o puede ser en un Discord o en un Telegram de preferencia no en un WhatsApp porque mi teléfono con WhatsApp ya colapsa y lo bordamos junta ya eh así que espero les guste les agrade eh la información nutricional comillas de este va a estar escrita por acá porque no lo recuerdo pero ahí va a decir exacto la cantidad de cuadrado la cantidad de tela con un caonda específico yo elegí el 18 porque quiero que quede tupidito no quiero una manta que cubra toda una pared quiero un cuadro inspiracional para decir si voy a ir a ese lugar así que espero que les guste y que les agrade la foto la saqué de el lugar de turismo en Chile que se promociona este lugar eh así que la foto no es mía el patrón no es mío el patrón está gratuito ya eso eh no sé cómo más compartir esta dicha con ustedes ah ni siquiera tengo chascarros guardados de este podcast porque porque el teléfono colapsa cuando yo guardo muchas cositas entonces no tengo eh chascarros chascarros pero eh trataré de poner algún videito acá al final para para compartir así que si vas a bordar el Torres del Paine conmigo házmelo saber en los comentarios y si vas a tejerte el cuello mil gracias cuéntamelo acá en los comentarios también espero se encuentren bien y no está permitido aquí en youtube consumir ningún tipo de bebida pero si pueden y es fin de semana salud bye